a familia arrancamos noche ya no miedo aquí no hay miedo familia hoy vamos a estar hablando de un tema súper súper especial para ti para mí como cristiano familia vamos vamos a estar hablando de que tú y yo no debemos solamente de conocer lo bueno y lo malo familia y te la voy a dejar y te la voy a poner así para que la bate así arranca este es tu espacio mi espacio nuestro espacio el giroscopio arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenidos positivos constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va que bien familia esto es en vivo en vivo estamos aquí gracias a nuestro dios que da la oportunidad de nosotros de esta manera poder hablar de todo eso que él permite en nuestras vidas como cristianos familia aquí estábamos aquí estábamos con la gente dura gente buena del distrito nacional la gente de la fe lis como te sientes mi manita como está todo bueno viviendo las del clima pero bajo la gracia del señor la que viviendo las que tiene el clima con este calas que odio me ya entendí las del clima familia pero que es calor ahí 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 lo dijeron 11 artículo pero que calor familia que calor pero gloria a dios gloria a dios por eso para youtube cómo está qué tal todo bueno estamos muy bien gracias al señor cogiendo la lucha del señor obviamente y siempre viviendo como un buen soldado y me voy a quedar con eso cogiendo la lucha del señor y wey no más el señor no quiere con nosotros cojamos lucha en el camino si no bro del lo que pasa que nosotros cogemos lucha porque somos cabezadura bro del ese cierto chequea mi hermano usted coge lucha en los caminos de dios en el camino del señor estamos llamados a vivir pasando situaciones porque nosotros somos cristianos en el cristiano debe ser probado pero pero cogemos lucha porque queremos hacer nuestra voluntad ahí me está entendiendo ahora familia el señor dijo lo que estén cansado lo que tenga agobiado déjenme ese asunto a mí somos nosotros los que estamos cogiendo lucha porque queremos el señor está ahí para pelear nuestras batallas no nosotros queremos hacerlo atento a nosotros y tú me entiendes déjale su al lado puede darle su a todos y cuantento a mí ya no no nosotros no andamos así nosotros estamos atentos a dios amén entonces usted está jugando lucha porque usted quiere exactamente usted también notamos no estamos bien gracias a dios muy bien qué chévere mira compañía del señor ahí es el actitud es el actitud de tuve como el asunto en compañía del señor y familia un tema muy ápero el de hoy no solamente lo bueno y lo malo a veces nosotros no aprendemos un versículo lito para discutir bueno y así hay hermanos de otras denominaciones que como se han aprendido un versículo lito para discutir en vez de evangelizar a discutir pero así ha surgido una generación dentro de la iglesia católica que también se aprende unos versículos lito para defenderse de lo bueno y de lo malo supuestamente miren ustedes hacen esto que no deberían hacer sí pero aquí también dice que que si se puede ser aprendemos simple y llanamente supuestamente a conocer lo bueno y lo malo pero nosotros estamos llamados a un poco más a ir más allá a no solamente aprender lo bueno y lo malo para defendernos pero también estamos nosotros llamados a conocer nuestra fe realmente a conocer nuestra iglesia a vivir nuestra fe a vivir en los sacramentos yo wow en una ocasión de mi vida en una ocasión de mi vida muchos años atrás me me chocó bastante ver a alguien hablar de la familia hablar de la familia esto hace muchos años atrás pero esta persona vivía amancebada en ese entonces no vivía el sacramento de la familia y me chocaba bastante eso me chocó mucho yo estoy diciendo iniciando mi caminar en la fe y yo creo que que eso es clave no solamente conocer lo bueno y lo malo este este asunto hay que vivirlo este asunto hay que vivir no solamente conocer cositas por arriba para defenderme por si alguien me pregunto me dice algo contrario a mi fe este asunto hay que vivir exacto no hay que o sea se supone que donde está dios no debemos como de llevar los temas a una polémica tú sabes porque está bien tenemos que saber sobre nuestra fe para para nosotros poder llevar al jesús real pero sea respetando tú sabes porque debe haber una existir una línea de respeto y ahí tú mencionando como la parte de que nos aprendemos un versículo de la biblia donde habla para yo defenderme para yo irme siempre como a la defensiva y eso yo siento que eso como que no es lo que quiere lo que quiere nuestro señor tú me entiendes pero la parte de la formación claro que debe existir 11 11 muy importante no podemos no podemos hablar de lo que no sabemos claro claro mira me siento feliz porque cada uno de los jóvenes que vienen aquí al giroscopio no son jóvenes de vivir la eucaristía solamente de ir a misa son jóvenes comprometidos ellos lo que viene en el próximo miércoles lo que viene lo que viene cada uno de los que se sienta ahí lleva una vida nos encontramos en un retiro de formación exclusivamente cuando salimos por ahí a servir es hermoso nosotros poder reencontrar lo que tú decías ahorita que estaban en el encuentro de los callejeros de la fe y me dijiste yo vi a fulano vi a fulano que que hermoso es que nosotros podamos encontrarnos y llenándonos conociendo un poquito más nuestra fe nuestra iglesia que bonito es poder encontrarnos en esos espacios que nuestra que en la que nuestra iglesia es tan rica pero mucha gente no se ha quedado en el en lo bueno y lo malo y no ha ido a buscar un poquito no ha ido más allá hermano dígame algo usted tiene tanto que aportar usted hermano usted es una de la gente es una evidencia usted es una de las personas que yo más te miro dentro del caminar en la fe usted mire usted disfruta de mi respeto y se lo digo mire mirándolo a los ojos y que lo sepa todo el mundo usted usted lo sabe brother es bueno lo bueno y lo mal cuando hablamos de lo bueno y lo malo nosotros nos formamos como personas y nos enseñan valores también en el cristianismo hay que tener valores creo que en el cristianismo no solamente formarse de saber biblia o de saber de sacramento sino también de saber llevar un testimonio de saber ser jesús en la vida del otro el poder bendecirlo el poder con un dios te bendiga o con un abrazo poder llevarlo creo que esa formación es la que hace más falta llevar un jesús más real más vivo al que al que no lo conoce o al que o al que dice yo tengo que ser viejo porque la iglesia es de viejos que en ese en este momento así es que nos encontramos guau mira eso que tú estás diciendo yo lo pensé hace unos días mira no está mal no está mal esto que voy a decir y esto que está haciendo están haciendo muchos grupos juveniles porque son estrategias son herramientas para nosotros hacer que nuestros jóvenes se acerquen a dios pero falta esto que nuestro hermano acaba de compartir mano mira cada vez que yo veo un grupo juvenil un grupo de oración de si hoy tenemos tarde de cómo llamar esto de decir hoy vamos a ver una película a mí familia esto es a mí a mí solo a mí solo échenme la culpa a mí a mí a veces me me pone a estar triste eso familia pongan una tarde de ir a la cárcel de ir al hospital vamos a llevar a los jóvenes un poquito más allá un poquito más allá que a que rompamos el esquema de no solamente quedaron en lo bueno y lo malo tenemos que ser un poquito más empático como iglesia pero si esos valores directos no los compartimos va a haber problema más en la cárcel a veces nosotros cuando vamos nos chocamos con muchísimos católicos muy adultos adultos viejos cuando vamos al hospital a evangelizar a evangelizar a orar también nos encontramos con católicos nos encontramos con monjas nos encontramos con sacerdotes y adultos también entonces también nosotros queremos que podamos de verdad encontrarnos con más jóvenes más perdón no está mal lo de la palomita lo del cine pero de verdad podamos podemos inculcar un poquito más el asuntico de que que tanta falta hace que tanta falta mi hermano dígame algo que usted yo no entiendo miren siguiendo con la línea de mis compañeros es muy importante tener eso en cuenta de no utilizar esas esas palabras que encontramos en la biblia dije para atacarnos unos a otros hay o sea jesús no bajó y toda la historia que tenemos guardada en la biblia no se hizo de que para hacer una tiradera entre manos sino para tener un contacto y llamar a la gente hacia nosotros de que te sirve a ti buscar un versículo de romanos bla 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 que diga y jesús dijo ataca a tu hermano de esta manera eso no es así la idea que tenemos en la habilidad es para nosotros conocer ser testigos de lo que hizo dios en nosotros y poder transmitirlo entre hermanos no hacer un ataque de unos a otros porque eso no es lo que el señor quiere sino atraer a esas personas que están perdidas en el camino y estar juntos guau tiquiti familia el llamado ese ese como es posible que nos llamemos cristiano cristiano es copiar jesús caerle atrás lo que él hizo y jesús no hizo nada de ese asunto mano incluso incluso hasta pedro que lo negó juda que o sea tú me entiendes o sea hay nada que ver con ese asunto y de verdad no estamos para eso para nosotros tan matándonos entre nosotros no está bien no 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 el llamado Lee dime algo Lee que este tema este tema siempre es el capítulo del día a día de todo cristiano siempre ha sido el mismo y siempre que es lo mismo cada vez que nosotros empezamos los caminos de feo nos ven en una actividad que tenga que ver nosotros por buscar al señor siempre como que ocho de cada diez te buscan esa idea ese versículo mira que ustedes adoran que ustedes de ustedes lo otro muchas veces a mí me dicen ay pero tú eres la católica más rara tú no defiendes tu religión claro tengo que defender mi fe no está mal pero yo siempre les digo en qué versículo de la biblia el señor me dice a mí que tengo que responderte a ti cuando tengo que tratarte a ti como yo lo amo a él y me amo a mí tú me lo buscas y nos sentamos y armamos si tú quieras tú un debate pero no estoy en eso es que el señor no me llama a mí a eso y yo no nací para eso yo yo a veces wow ojalá y no se salga del tema esto que voy a decir a veces yo veo muchas personas que hasta dicen mira por qué ustedes hacen esto se lo explicamos y ellos después dicen ah pero verdad pero ni obligado sueltan la religión de donde están uno explicándole el asunto y ellos diciendo ah pero verdad pero no salen de allá y vienen pagando y no es el objetivo mano si usted conoce a Dios allá chévere y si Dios está gloria a Dios tú me entiendes y no solo eso por ese ha sido el mayor enfrentar porque en verdad Dios es un señor de unión Dios nos llamó a ser hermanos no importa de donde sea es un esquema seguimos a un solo de que nos sirve un ejemplo tú me dices yo te digo y no un rin de pelea que no que mi que yo la religión que sigo para nada pues el señor igual murió por ti por mí por igual de forma resucitó por nosotros va a volver por nosotros bueno vamos en un mismo camino para lograr un solo crema ya es el es el es el actitud todo vamos atrás de lo mismo exacto todo vamos atrás de la misma mira producción tiene rato haciéndonos señas eh Dios mío la pobrecita mi hermana ay Ru mi hermana Ru tiene el santo joven Dios mío dale Ru que nos traes que nos traes hablando de de lo bueno y lo malo y que tenemos que conocer nuestra fe bueno primero bendiciones familia espero que estén súper bien el santo de hoy es santo tomás apóstol hablando de dudas y de cosas y de preguntas y respuestas lo primero que tenemos que saber que este santo era galileo que era pescador este santo eh tiene tres como digamos que tres momentos que son claves para digamos que para para que se realizar el plan de de Dios eh y para nosotros también como humanos no como crucificarnos tanto y es que eh el primer momento eso está en en Juan El primer momento es cuando él se reúne con los discípulos para ir a Jerusalén Y los discípulos le cuestionan y le dicen Oye, pero tú quieres volver al sitio donde te van a matar Y entonces Tomás le dice, pero vámonos y vamos a morir con él O sea, este es el primer momento El segundo momento es en la última cena Cuando Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy Y entonces él cuestiona y dice Pero cómo, si no sabemos el camino, cómo vamos a saber a dónde vas Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Y el último momento es cuando ya Jesús, los discípulos le dicen a Tomás Que habían visto a Jesús, Tomás se apartó, cuando Jesús murió Tomás se apartó del grupo Y cuando él vuelve se encuentra con la noticia de que Jesús ya había resucitado Y él dice que hasta que no lo viera y entrara sus dedos en sus heridas Él no iba a creer Señores, y pasa, días después que Jesús se le aparece Pasa que Tomás va y le dice Al final le dice, Señor mío y Dios mío, ¿qué les traigo con esto? Tenemos mucho que aprender de Tomás ¿Por qué? Porque se dice que de Tomás cuando él creía en algo Ya él se iba con todo Y le dice, Señor mío y Dios mío Y después de ahí, Tomás se fue a practicar Uno, nosotros como cristianos tenemos que hacernos preguntas Pero, ojo con esto, tenemos que saber a quién le preguntamos Para encontrar buenas respuestas Y dos, cuando nosotros tengamos una fe firme Hacer como Tomás Ir y expandir a Jesús como él lo hizo Fue mártir Pero fue mártir hablando de lo que él ya había vivido con Cristo Entonces, vamos para adelante Yo los paso con cándida Muy importante Mira, este asuntito Antes de irnos a la pausa De este santo que nuestra hermana habla Este pana siempre estuvo cuestionando Pero sabía a quién le hacía la pregunta Exacto Sabía a quién le preguntaba Él no le preguntaba Sabía a quién le preguntaba Y estamos llamados a eso dentro de nuestra fe A preguntarle a Dios también A preguntarle a Jesús ¿Y dónde están las respuestas a nuestras preguntas? En las Sagradas Escrituras Familia Estamos llamados a escudriñar la palabra Cosa que lamentable el caso No hacemos mucho Por eso es que tenemos que aprendernos lo bueno y lo malo Para poder responder Porque nos hace tanta falta el escudriñar la palabra Que cuando llegan esos momentos de preguntas Nosotros no tenemos la respuesta Vamos a una pequeñita pausa Al retorno volvemos con más Familia, necesito que desde tu casita Coge el teléfono Porque vamos a recibir llamadas Yo necesito Escuchar Vamos a una pausa Y al retorno volvemos con más En este tu espacio El giroscopio Sean bienvenidos todos al giroscopio Hey, hey Estamos aquí Estamos aquí Familia Pónganme los números de teléfono Pónganme los números de teléfono De una vez De una vez Familia, necesito que por favor Por favor Desde tu casita Necesito que me digas Que otras cosas nos hacen falta a nosotros Como cristianos Que a veces nos quedamos aprendiéndonos lo bueno y lo malo Para salir a responder por ahí Pero se nos están olvidando los sacramentos Vivir los sacramentos Se nos está olvidando Salir a ayudar al enfermo Salir a la cárcel Se nos está olvidando Que más, Dios mío Visitar al enfermo Orar por el enfermo Eso me gusta Bendiciones buenas Tenemos una llamadita de una vez Así que me gusta Aló Eso A mí me interesa Explicarle algo Que cuando Dicen alguna Alguna piscita Algo 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 Porque a veces Voy a decir Oh, ah, vuelvo Ya usted sabe Con un pleito Discutiendo Hasta el camino Y es así Uno lo crea Y se queda Hasta allá Ojo Pero al final Cuando yo Sentí Lo que voy a discutir Eso En mi posición Lo que él es Donde está Jesús Y donde está María Hay paz Uf Uf Familia Y es muy bueno Saber eso Vemos No me cierre No me cierre Muy bueno Saber eso Importante Para todo el cristiano Si no te da paz No viene de Dios Muy importante Nosotros saber eso Familia Miren como ella Acaba de compartir Eso con nosotros Manita Sigue Sigue Que va bueno El asunto Se fue Pero está bien Está bien Familia Muy importante Esto Muy importante Saber esto Familia Como es posible Que si usted Va a hablar de Dios Usted tenga que generar Un espacio Donde no haya paz Exactamente No estás haciendo No Se cayó todo Familia Necesito que me llamen Necesito que me llamen Necesito que me La gente de Santiago La gente de San Juan De Vallaguana Necesito que me llamen De aquí De la capital Villamella Vamos allá Ok Y mira Algo que me choca muchísimo Es la parte de De formar familia Porque dentro de nosotros Mismos Ya de conocer Al Señor Hay muchos Que andan por ahí Diciendo No porque Antes tenemos que probar Y no sé qué Y viven en unión libre O sea Y no estoy señalando No estoy juzgando Pero me cuestiono ¿Por qué? Porque si nosotros Tenemos confianza En el Señor O sea El Señor Va a hacer que funcione Si es voluntad De Él El Señor Va a hacer que funcione Ahí está el asunto De la falta de oración De los cristianos O sea Si usted está orando Por su relación Por su noviazgo Por su matrimonio Las cosas van a funcionar Amanito Bueno Es que No solo eso No es solamente orar Sino que también Como decíamos En el bloque anterior Decíamos que hay que conocer Lo bueno y lo malo Pero también hay que conocer Y vivir una vida En comunidad Real Porque la comunidad Confirma Tus dones Y confirma Tu vida de fe Son las columnas Que te ayudan Además de los sacramentos Los hermanos Que tienes en la fe Son los que Te ayudan A confirmar eso Y te ayudan A tener una buena relación Y A elegir bien también Porque dicen No te conviene No te conviene Fulano No te conviene Fulano Real La comunidad Va a ayudar Familia Muy importante Y claro Esto que Que acaba de compartir Nuestro hermano Familia La vida En comunidad El queridma Cierra con esto La vida en comunidad Muy importante Queridos hermanos No podemos Tanto Tanto hermanitos Que conocemos nosotros Que van a misa Que vamos a misa Que vamos a la eucaristía Pero no nos Congregamos No estamos En un grupo de oración No estamos En un grupo de pastoral No estamos Después que nos casamos No estamos En una comunidad De matrimonio O cuando somos novios No estamos En una comunidad De novios Tú me entiendes A veces creemos Que son muchas las cosas Familia no En este asunto De la fe Todo Mientras más mejor Mientras más mejor O sea Tú me entiendes O sea Más Mientras En más espacios Estemos Donde se habla de Dios Es mejor Para nosotros Claro que sí Mira Y en la línea De los sacramentos Y es algo Para mí es algo Muy bonito Porque Mira Por ejemplo El bautizo En O sea Ahora se han perdido Muchas cosas ¿Por qué? Porque Yo escojo La madrina Y el padrino Porque Qué sé yo Porque son mis amigos Y eso me nace Sin embargo O sea Los padrinos Juegan un papel Muy importante Y tienen que ayudar Para que Ese niño Que usted bautizó O esa persona Que usted bautizó Si ya es adulto Siga En el camino De fe Siga la línea De la fe Eso es súper importante ¿Tú tienes a dos? Sí ¿Tú tienes a dos? Sí Tengo ¿Qué pasó? Tranquila 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 Liz Tú eres muy joven Tranquila En algún momento Te va a tocar Esa madrina Eso es cierto Y 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 ¿Qué peso tiene eso Que tú acabas de decir? A veces creemos que Yo 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 tengo Como 32 Ahijados Justamente el domingo pasado Tuvimos Siendo Padrinos de dos De dos Princesas Y Y Y el simple hecho Familia De que tengo que cuidar Mi testimonio De que tengo que cuidar Mi servicio Mi misión Mi vocación Porque ese es el ejemplo Que yo tengo que darle A cada uno De esos jóvenes De esos niños Niñas Que son mis Ahijados Esto no es Simple y llanamente Eh Dar un regalo Ah Que Ey Fulano va a ser mi padrino Porque Fulano sale en televisión Porque Fulano No Nada que ver No Y no solamente eso Desde el rol De los padrinos Hasta Nosotros mismos Lo que es Desde el que sirve Hasta el que asiste Y vive Lleva un rol Lleva un cuidado Lleva un testimonio Porque Desde que salimos Después de que nos dan Esa bendición De nosotros Llevamos ese Cristo Tenemos que Es como Que nos dice De que Nosotros nos sirve Vivir Ir a la iglesia Vivir en comunidad Si nosotros En la calle Cuando vemos A alguien Que está enfrentando Una batalla Que su día Empezó Como dicen Con el pie izquierdo Que no se siente bien A nosotros Nosotros está Como un buen día Nosotros podemos Llenarle ese corazón Podemos llevar Ese Jesús Entre los labios Que alegra La persona Que da mucho Que opinar Que por el simple hecho Que Estemos en un espacio Crucemos la calle Y vemos una persona Normal Fingiendo estar normal Pero por dentro Con el corazón Hecho un destastre No siga Eh Ah Buen día Bendiciones Que esa persona Por lo menos Aunque diga Ay que educado Se ve Un corazón Ya que vuelve a latir Que puede decir Wow Ese lleva el Señor Mira Esa tiene algo Como que llama A este día Nos tocó predicar Me tocó predicar Hablar de Dios En un grupo de oración Familia Antes de decir Familia Mira los números De teléfono Ahí 809-685-4100 Necesito que me llamen Necesito que me llamen Familia Familia Necesito tu aporte En este tema Que es tan importante Para nosotros Como cristianos Familia Mira los números Ahí No me lo muevas Los números Ahí Óyeme Y Me tocó predicar En un espacio Y al final Estamos Están Compartiendo Testimonios Y hubo una Joven Que dijo Hoy el Señor Lo único que me dijo Es que no Que no vuelva A fijarme En las Apariencias A quedarme Con las Apariencias Solamente Porque yo no pensé Me dice la muchacha Yo no pensé Que Que Dios Te iba a utilizar A ti Con esa Vestimenta Que usted tiene Con mi gorra Mi ¿Sabes? Mi flow Mi flow Yo nunca pensé Que Dios Me iba a hablar A través de ti Me dijo la muchacha Y hoy el Señor Me dijo Que no me tengo Que estar fijando En las apariencias Que tengo que abrir El corazón Mira Y Y nosotros Debemos de mirar Un poquito más allá Ese asunto se da Cuando nosotros Simple y llanamente Nos quedamos En lo bueno Y en lo malo Cuando no vamos Un poquito más allá Nos quedamos Eso me acuerdo A Juan el Bautista Que Juan Todo el tiempo Hablaba de De Jesús Del Jesús Que iba a llegar Del Jesús Que iba a llegar Y por qué ¿Por qué hago mención De esto? Porque él hablaba De ese Jesús Que venía Cómo iba a ser Para que tú El pueblo Desde que Desde que Jesús Venga por ahí Pueda identificarlo Pero ese del tipo Que está hablando Fulano Así es que Si es él O sea Tú me entiendes Exacto Porque no No se sabía Tú me entiendes Y a veces nosotros Y qué risa Mira Mira cómo pasa Que Juan el Bautista Habla tanto Habla tanto Y no lo reconoce Todo el mundo O sea La gente andaba Como en Belén Con los patos Me entendí Se quedaron En el mensaje Me entendí Me entendiste Entonces Vamos un poquito Más Brother Dígame algo A mí me gusta Cuando tú opinas Qué fuerte Qué fuerte Bueno En cuanto a los sacramentos Es algo Que tenemos Arraigados Como una cultura Si uno se fija No todo el mundo Bautiza A sus hijos Como Eso es Lo bautiza De una manera Como que es algo cultural De Ah ya Mi niño nació Déjame llevarlo A presentarlo A bautizarlo Buscar al compadre A la comadre Y pan Todo fluye ahí Cada sacramento Tiene su trasfondo Y tiene un camino Tú empiezas Desde el bautismo Luego va La primera comunión La confirmación Con la confirmación Ya tú estás sellando De que ya tú eres Un completo cristiano Y que ya estás viviendo Dentro de la fe católica Y no solamente eso No hay edad Para uno hacer los sacramentos Tú puedes hacerlo Siendo un niño Siendo un adulto No hay edad Tú tienes la libertad De tomar el momento Y a pesar de no No haberte bautizado Cuando fuiste un bebé No hay problema Siempre van a estar Las puertas abiertas Para ese momento Hay que tomar algo en cuenta Que los sacramentos No son como un certificado No es como un trofeo Sino que tienen algo más Es como ese complemento Que te ayuda Pues yo quiero a este muchachito Tolomiejelgole aquí Oh Dios mío Ey Ey Que duro Que duro Que duro Ey Que duro ¿Te termina la idea? Imagínate Ay Me emocioné Me emociono Cuando veo jóvenes De verdad Con 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 un concepto De este asunto Mano Mira Cuando yo hice Mi Cuando yo hice La confirmación O sea Hace mismo Yo dije Wow Pero Yo estoy confirmando Que 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 entiendo Por qué estoy convolgando Yo estoy confirmando Ahora Que yo Cuando me echaron agua Yo pasé De ser criatura A ser hijo O sea Yo estoy confirmando Este asunto Y estoy confirmando Que después de aquí Tengo que casarme Por la iglesia Y estoy confirmando Oye La confirmación Es lo que te da Y estoy confirmando Que después que me casé Por la iglesia Cuando toque Me va a tocar Visitar a los enfermos Tú me estás Entendiendo O sea Que 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 hermoso Regalo Trae Cada sacramento Sí Mira Y Una cosa Muy importante Que es sobre Cuando uno Lleva su vida Como a A visitar Enfermos Siento que la gente Está como Muy Muy Digamos Que solamente Se quedan En la parte De que Jesús Solamente Hay que hablar Con Dios Cuando Cuando la Cuando O sea Cuando se está Enfermo Cuando la persona Está enferma Y pedirle a Dios Que sane Eso es lo único Sin embargo El Señor Cuando la persona Se enferma El Señor Tiene un propósito Cuando tú Vas a acompañar A la persona O cuando tú Vas a hablar Por la persona No solamente Por san Por sanidad Sino también Para que el Señor Sane Espiritualmente Para que el Señor Sane emocionalmente Para que el Señor Sane físicamente Y para que el Señor Haga el trabajo Que tiene que hacer Claro Y para que tú Haga un trabajo También Exactamente O sea No te creas Tenemos una llamada Hola Bendiciones buenas Bueno Familia No hombre Donde nos llama Estoy llamando De aquí De aquí Herrera La gente de Herrera Un aplauso Familia Madre Yo quisiera Que usted Me diga Bájeme un ching El teléfono El televisor El televisor Bájelo un poquito Bájelo un poquito De decirnos Que a nosotros Como cristianos Deberíamos de hacer Y no solamente Aprendernos la cosita buena Y la cosita mala Bueno Bueno yo Yo aquí Le estoy escuchando Y perfectamente Creo Que esa Que ustedes Están ahí Dialogando Es lo que va Porque tengo Tenemos que vivir En comunidad Claro Tenemos que vivir En comunidad Porque si no Vivimos en comunidad No estamos Haciendo El trabajo Nosotros Como cristianos Tenemos que 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 Saber que La gente Tiene que Ver el perfil De cada uno Entonces Tenemos Que dar el ejemplo Claro Así como dice Y también De acuerdo a lo que Estaban diciendo Del bautismo De los niños Que Hay niños Que van y se bautizan Y también van Y se Reciben la primera Comunión Pero más Nunca vuelven A recibir la Comunión Entonces Eso hay que Darle Cerniento Los felicito Por todos Esos Que ustedes Tienen Gracias Ahora es por Mí Ahora es por Mí Para seguir Gracias de verdad Gracias de verdad Familia Mira Mira que bonito Esto Que acaba de compartir Nuestra hermana De Bueno Bonito Y Algo difícil Como iglesia Porque de verdad Reciben los sacramentos A veces Vamos a una Eucaristía Y el Bautizo Treinta niños Bautizados Veinte hicieron La primera Comunión Familia Y dos domingos Después no vemos A ninguno De esos muchachos Y yo creo Que también Es parte Es parte También no Es parte De la misión De un padrino De una madrina El que el niño La niña Siga visitando La iglesia Ahora yo voy a decir Una cosa Después de esta llamada Voy a decir una cosa Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Señor me lo bendiga En el correo de la sesión Amén Amén Claro que sí Y estaba ya en la escuela Hace unos días Y no la vi 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 ¿Cómo se siente? Y el niño ¿Cómo está? Está por aquí De eso De eso Aló Hola Hola ¿Cómo estás? Dios te bendiga Campeón ¿Cómo te sientes? Todo bien Todo bien Qué bueno escucharte Qué bueno saber Que estás ahí Sí Óyeme Dile a la gente Que Dios te bendiga Dígale a todo el mundo Que Dios me lo bendiga Dígale Dígale Sí Dios te bendiga Amén 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 Bendito sea Dios Gracias 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 Esa bendición Porque del corazón Exactamente Amén Pero yo soy Yo soy un tipo hábil Usted no vio que la pedí Yo la pedí Porque yo sé Que esa bendición Viene De Son bendiciones De la buena De la que viene Desde el corazón Amén Un abrazo fuerte Querida madre Sí Algo importante También nuestra iglesia Es muy sabia En este sentido Ay Porque la iglesia Sugiere que los padrinos Sean los tíos Porque pasa algo Muy común Cuando elegimos mal Padrinos Por ejemplo Ay papá Se desaparecen los padrinos Y no vuelven a aparecer Lo que pasa es Que venimos A ver Ustedes saben Cuál es el sueño Del dominicano ¿Verdad? De tiempo atrás ¿Cuál es el sueño? Nueva York Nueva York Entonces también creemos Que Nueva York Es la ciudad De los padrinos Tú el que viaja ¿Dónde? En Nueva York Ese va a ser el padrino Ese va a ser la padrina Sí Es verdad Es verdad Hay una época Pero vamos para allá Ahora Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Un abrazo Un abrazo Madre Amén Mi niño bello Bendito sea Dios Bendiciones para todos Estos jóvenes Amén No levantan el alma Así a uno Que quisiera uno Vuelve esos años Para atrás Para trabajar No, no No, no Al contrario Nosotros quisiéramos Que cuando lleguemos A donde está usted Nosotros podamos Tener esa energía Que usted tiene De verdad De verdad Amén 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 Ustedes son ejemplos Para nosotros Madre Pues sí Candy Del tema Dale Tú sabes que la fe Es que vivir en comunidad Claro que sí Acuéntate Que la primera comunidad ¿Cuáles fueron? Lo dice Los apóstoles Claro Claro Los apóstoles Que si tú no vives En comunidad Tú no Tú estás vuelto Vivo Porque tú no estás Dada en el ceremonio Porque es que ahí Es que es lo primero Exactamente Dios sabe que la fe Se vive en comunidad Así que Bellos hermosos Bellos jóvenes Que Dios los siga bendiciendo Pero la fe Se vive en comunidad Amén Que no sea en comunidad Es una comunidad Para que la viva A lo máximo Amén Amén Nuestra madre Está al lado Bendito Dios Amén Amén Dios la bendiga Qué lindo Qué lindo Familia Los padrinos Miren Ustedes no se imaginan Yo tengo ahijados Ahijadas Y esto lo voy a decir Por primera vez Que los padres No nos ayudan No nos ayudan Yo he llamado Muchos padres Fulano fue a mí Pero que los padres También Dejan de ir A la iglesia Totalmente Y suele pasar No nos ayudan Nosotros queremos Dar un poquito más Dar una milla extra Pero si en la casa Yo no vivo allá Tú me entiendes O sea yo estoy haciendo Lo que me toca Como decía hace un ratito Cuidando mi testimonio Visitando la iglesia Dando un ejemplo Para esos Hijos Que Dios me ha regalado Pero a veces En la casa No 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 ayudan A los padres No papá Tienen que ayudar No Ah yo voy a mesa A los papás no ¿Eh? Entonces tenemos que ayudar A Ailis Llegó otra llamada Seguidme Tiene que ver Sí Bendiciones buenas Aló Buenas Eso Eso Me encanta Bendito sea Dios Bájame un chin Bájame un chin El televisor Que no te oí nada Ay Dios Bájale un chin Bájale un chin Ahí va Ya va Sí Sí Tranquila No te apures Aquí te Bájame un chin Corre Ay ya Ahora sí Lo bajamos Madre ¿Cómo se siente? Bendiciones Buenas Bendiciones Para Pero ¿Qué es lo que me le pasa Ese televisor Ahí? Me voy coteando Televisor Bájalo Bájalo Tranquila Que este programa Es tuyo Tranquila Tranquila are you Adrián tú puedes a lo llámame de nuevo a ver sí sí claro claro pensaba ahí familia hay padres que no ayudan a uno y yo quiero escuchar a ella dios mío que me llame de nuevo por eso yo siempre como que doy las gracias a esa agradezco por esa persona que cada vez que van a dar esos cursillos informan y por eso ha convertido mucho mucho que los bautismos hayan dado su cambio porque ahora ya no se está viendo de que se ve pero no tanto ese compadre o ese como decían como que ese amiguismo estoy mal ese compadre o ese comadre o ya por los cursillos se ha dado una pausa y tenemos tenemos otra llamadita pero voy voy muy de la mano con eso que tú estás diciendo bendiciones buenas aló bueno ahí hay familia nombre donde nos llama por favor mi nombre es kendra dama de donde kendra de las romanas ay kendra kendra como está todo de qué parroquia usted es allá de qué parroquia tú eres ya oye nosotros tuvimos por allá hace unos días sí 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 en san pablo la parroquia san pablo ok no te estaba en el control ahí ya usted sabe usted se sabe marita y cómo está todo cuéntanos habla no habla no habla no habla no vamos está muy bien primera vez que yo lo veo usted de ahí yo nunca voy yo siempre pongo este programa sí pero usted sabe que gloria a dios gloria a dios y qué bueno que bueno pero te ha gustado el programa y bastante bendito sea dios entonces kendra óyeme óyeme yo quisiera que tú me digas que tú me digas qué cosas nosotros como cristianos también debemos de realizar estamos hablando que a veces no aprendemos la cosa buena la cosa mala pero también tenemos que vivir en comunidad a vivir los sacramentos ayudar al hermano ser luz donde nos toca que otra cosa podemos nosotros como cristianos hacer sí estoy aquí estoy escuchando estoy escuchándolo no hay que hacer la voluntad del señor hay que hacer la voluntad del señor y casi siempre no lo hacemos porque es que es introducir a los niños para que vayan a la iglesia para acabar en la primera junio que van el primer domingo y el siguiente domingo no van entonces eso está muy malo por los padrinos eso sí es verdad y los padres también los padres que nos ayuden también exacto exacto mi hermana ya se muere en el 2020 de primero mi mamá perdón de un dejarme celebrar y a los tres meses muere mi hermana y y han seguido asistiendo a la iglesia como ella pertenece allá y no ha dejado de asistir a la iglesia católica excelente excelente bendito sea dios y yo sé que que eso ha sido una de las mejores herencias que su madre le ha dejado el que usted pueda seguir los caminos que ella llevaba en la fe bendito sea dios por eso familia miren mi párroco cuando allá se bautiza mi párroco pone a los muchachos que se van a bautizar ahí todo durante cuantos domingos él lo pone él lo pone un mes entero antes de bautizarse a que vayan todos los domingos a misa y espérate 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 que lo pone mi padre que lo un abrazo fuerte entonces esos muchachos antes de verle bautiz pa tienen que ir a la eucaristía y en la eucaristía en el momento de la homilía él le hace preguntas a cada uno de los que se van a bautizar uno por uno ta 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 o sea no es que van a misa y estoy aquí padre no 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 es que tenemos que ir a atender lo que usted está hablando pa nosotros también compartir familia y si lo hace en semana santa el día de la vigilia verdad ajá eso tienen que ir todos los todos los días los 50 tú me está entendiendo y la misma cosa se le pregunta quiere bueno para que todo el mundo lo vea son asuntos bien de verdad y hay un compromiso real bendito sea Dios y ojalá ojalá y algunos aunque sean 10 padres copien de mi párroco y que les va es un abrazo de aquí y por eso siempre nos llama a pesar de uno vivir nos llama a conocer claro porque nosotros no vamos a asistir un domingo no vamos a hacer un rosario sin saber que es por eso que necesitamos amar si usted va a misionar usted recibe su calentón su vaina pero recibe su formación claro que sí si usted va a formar parte de un ministerio usted tiene que saber que es lo que pasa en ese ministerio claro que sí si usted va a interceder por alguien usted tiene que saber que es lo que pasa en esa persona muy importante en mi parroquia en mi parroquia tú no te puedes parar a leer sin tú sin tú bueno muchacha ya un asunto tenemos una llamadita bendiciones buenas buenas no hombre donde nos llama bueno bendiciones de la parroquia santa ana de Gualey de Gualey hecho como están ustedes todo bien feliz muchas bendiciones bueno yo estaba hablando del bautismo si 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 que ahora hay muchos niños y adultos que no están están bautizados porque los niños no lo quieren bautizar porque porque tienen que esperar que estén grande para que ellos decidan pero si no van a la iglesia si no están en comunidad esos niños entonces cuando crecen dicen que no se van a bautizar claro y cogen otro camino otra cosa es cuando los bautizan si los papás no van no llevan los niños y los niños no van a ir solos claro bueno desde que terminan el catecismo esos niños no vuelven a la iglesia si buscan los padrinos que no son de iglesia también esos niños no van a ir a la iglesia tampoco porque porque ellos no van a ir solos si no van los papás ni van los padrinos tienen que buscar los padrinos que estén de la iglesia y así los niños lo pueden bautizar chiquitos lo pueden bautizar y esos niños si van los papás también lo van a enseñar ahí a la iglesia también hasta en grupo pero si no no van a ir a la iglesia nunca y por eso hay tanto adultos y tantos niños sin bautizar real real manita gracias gracias por ese aporte gracias por ese aporte familia un bebecito recién nacido en muchas ocasiones él no quiere que se le dé el biberón pero usted le da el biberón porque sabe que ese niño pequeñito necesita de ese alimento de la misma forma un niño aunque no tenga ese conocimiento usted sabe que necesita pasar de ser criatura a ser hijo de Dios y es por eso que es tan importante el bautizar aunque sea pequeñito aunque él no sepa aunque ella no sepa muy importante porque no solo queremos que se le está echando un ching de agua no no solo queremos que se le eche agua no es que queremos que pasen de ser una criatura a ser un hijo de Dios familia que bonito que bonito ha sido el desarrollo de este tema el día de hoy gracias a Dios por esto damos gracias a Dios por por cada una de esas personas que que se unieron desde sus casas llamaron y compartieron con cada uno de nosotros en este día vamos a dar gracias a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Amantísimo Dios gracias gracias Señor gracias por tu amor por tu misericordia bendito Dios gracias gracias porque nos has llamado nos has escogido a cada uno de nosotros para compartir tu mensaje para compartir tu palabra bendito Dios gracias bendícenos llénanos de tu amor que tu misericordia no sea parte de nosotros Dios gracias a la vez queremos presentarte nuestros corazones presentarte nuestras familias nuestros hogares presentarte las misiones de cada uno de los que estamos aquí presentes bendito Dios sigue dirigiéndolas con tu Espíritu Santo Dios sí gracias presentarte cada uno de los hermanos que que han estado pegados a sus televisores escuchando tu mensaje presentarte a cada una de las personas que han que han tenido el valor de tomar el teléfono y llamar para de esta manera compartir esas cosas que están en sus corazones y de esta manera seguir evangelizando porque el simple hecho de compartir un mensaje por medio de de una llamada está respondiendo al llamado de Dios gracias por ello Señor Señor te presentamos este programa que siga que siga regalando testimonios para ti Señor para tu gloria Dios y a ti María Santísima gracias por acompañarnos gracias por caminar junto a nosotros todo esto bendito Dios te lo queremos presentar te lo queremos pedir a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo familia gracias gracias por estar con nosotros tan bueno que también teme no todo bien todo bien solo decirle a todos que de verdad vamos a formarnos para que cobre sentido todo lo que nosotros hacemos y podamos entenderlo y pidamos la gracia de Dios para poder nosotros ir a hablar sobre él bendito Dios familia un abrazo hasta la próxima bye bye chau chau aquí hasta aquí tu espacio el giroscopio por Televide el canal de la familia la musiquita produció arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos para los chiquitos para los chiquitos ¡Gracias!